Quien también estuvo presente en el estreno de la bioserie de Miguel Bosé fue la señora Victoria Rufo y ahí reveló ¿Acaso la Rufo se animaría a hacer la suya y hablar de la relación y boda o no boda con Derbez? Victoria Rufo enalteció la trayectoria de Miguel Bosé y cómo fue que el cantante formó parte de sus reuniones familiares. Bueno, nosotros en la casa bailábamos la de Amante Bandido y nos poníamos a bailar mi hermana Marcela, Gaby, un amiguísimo de nosotros, Gatica, y yo y hacíamos todo el rollo de Amante Bandido. ¿Algún amor le recordó algún amor? No, fíjate que no, me recordó una época hermosa de mi vida, de mucha amistad, de mucho cotorreo, de mucha bohemia, de muchos amigos. Ahora que el intérprete presentó su serie autobiográfica, Victoria reveló si le gustaría contar su vida en un proyecto similar, incluyendo su supuesto matrimonio con Eugenio Derbez. Su vida privada la ha mantenido alejada de los reflectores. Porque yo soy Victoria, no soy Miguel Bosé. ¿Pero no tienes un lado así oscuro que me llame? Sí, sí. ¿O nada más por el capítulo de Nerves? Uy, sí, muchas cosas. ¿O te reservarías nada más por el capítulo de Nerves? No, ese es muy light. ¿Sí? La verdad, sí. ¿Porque dicen que dentro de las bioseries debe de haber droga, sexo? Sí, no. Probablemente si llego a los 80, a lo mejor sí. ¿Ahorita no? Gracias, señora. ¿O sea que no? Mira, a ver, Victoria, digo, tiene una vida rica en cuanto a telenovelas y eso, pero la vida personal de ella lo más cañón es cuando, que es que la boda falsa con Eugenio. Y no lo quiere poner. Y no lo va a poner, porque la vida con sus hijos, con Anu Ariviki, es una vida tranquila, con José Eduardo, por los problemas de cualquier mamá con un hijo cuando fue adolescente y el matrimonio con fallar, tuvimos que hablar de la política, o sea, yo no le veo el caso. Yo creo que toda mujer, no solamente toda famosa y más una protagonista como ella, toda persona ya tiene secretitos que podría o no querer contar. O sea, no lo sabemos. Yo también tengo la percepción de que su vida personal es muy tranquila, salvo el episodio de esa historia de amor con Nerves. Y ella lo dijo, mi vida es muy tranquila y creo que lo tiene muy claro, o sea, respondió porque le hicimos la pregunta, más no porque ella tenga la inquietud de hacer como tal una bioserie. Exactamente, y si hace una bioserie, tiene que partir por la verdad. Y la verdad es que durante la entrevista nos mintió también, porque ella dice, bailábamos, la de Amante Bandido, si no baila, ya nos enseño que no baila. Nos estás engañando, nos estás engañando. Con Amante Bandido, ¿qué hay que hacer nada más así? No, pero Victoria, ni eso. Sí, pero si ya las viste en el TikTok, ni eso. Oye, pero a ver, espérame. Es divertido. O sea, si no baila nada Vicky y no canta nada, pues ese es el que baila, pero como trompochillador es su marido, ¿eh? Ah, sí. O sea, a Omar le hacen hasta rueda en las fiestas. Canta una canción, ¿eh? Una de José, José. Pero le hacen hasta rueda de lo bien que baila. A mí me tocó verlo a él bailar en las posadas que hacía el Coquín, y a ese sí bailaba, bailaba y cantaba. Un saludo a Coquín. Y cantaba todavía. Sí, sí, sí. Oigan, pues sigamos con el tema... Contrastante las invitaciones. Ay, sí, vamos todos.